Joseph Joestar es el protagonista de la parte 2. Battle of Tendenky, un personaje principal en la parte 3. Stardust Crusaders, y un personaje secundario en la parte 4. Diamond is hombre a cable. Es un vivo ejemplo de supervivencia, al haber sobrevivido en más de una ocasión a enemigos que evidentemente le superaban en fuerza física, haciendo uso de su astucia y habilidades innatas como peleador. Joseph enfrenta con valor las inverosímiles amenazas que le acechan a lo largo de su vida con iniciativa e ingenio puro. Es el segundo Jojo más recurrente en la serie, después de su nieto Jotaro Kujo, y es a su vez uno de los personajes más reconocidos de la serie. Con tan solo 18 años de edad, Joseph es ya bastante alto, 195 centímetros barra 65, guapo y formido, de ojos claros, con el pelo corto, oscuro y descuidado. Partes de su flequillo se extienden hacia el exterior en forma de espigas, además de guardar un enorme parecido a su abuelo Jonathan Joestar. Su primer traje es relativamente minimalista y pragmático. Lleva una camiseta sin mangas de corte por encima del ombligo, un par de guantes con clavos en los nudillos, pantalones ajustados con un cinturón de cuero y botas de hasta la rodilla. En su viaje a Suiza se pone una larga y ancha bufanda a rayas. Y más tarde, como un regalo de Kaisar, un abrigo largo y su diadema delgada modelada con una fila de triángulos de mosaico. Inicialmente lleva una camisa blanca con corbata y tirantes, y una a cuadros abrigos sobre los hombros. Otros artículos incluyen el sombrero de aviador, como engranaje de la motocicleta, un gorro de lana y una máscara de respiración diseñados para el entrenamiento de Lisa Lisa. Representaciones posteriores de Joseph incluyen el sombrero y gafas de aviador antes mencionados, los cuales se añadieron de forma permanente para diferenciarlo de Jonathan y dejando en evidencia su gusto por la mecánica y los motores provocado por los diversos aeroplanos y motocicletas presentes en la parte 2. A los 67 años Joseph aún conserva la mayor parte de su salud y la musculatura, aunque su rostro ya muestra signos de envejecimiento, debido en parte a haber descuidado su entrenamiento de Amon. Su pelo es corto y con los primeros signos de canosidad, además luce una espesa y canosa barba recortada. Durante el viaje del grupo a Egipto lleva un sombrero de fieltro, una camisa de manga corta sin botones, pantalones de color khaki, a menudo se compara este atuendo con el de Indiana Jones, zapatos de vestir, pulseras oscuras y guantes blancos que ocultan su mano izquierda cibernética, resultado de su pelea contra Kars. En su introducción como el abuelo de Jotaro al final de la parte 2 y preludio de la parte 3 también llevaba una gabardina verde y un suéter, zapatos altos y pantalones vaqueros, además su cabello aún era un poco café. En sus 79 años Joseph ha envejecido ya normalmente. Mientras que su estatura es aún evidente, es encorvada y usa un bastón, lleva un par diminutivo de gafas de pince nez, y un gorro de lana manchada de ala ancha con orejeras que recuerdan a un usanca. Lleva una capa gruesa de trincheras, una camisa de cuello y corbata, y pantalones holgados. En Battle of the Ndenki, Joseph es un joven impetuoso y confrontacional exaltado. Rápido en responder violentamente ante la más leve provocación, usó regularmente el amón para responder a aquellos que le agraviaron ya desde su juventud. No teniendo respeto por la autoridad excepto por la de su abuela Erina, y más tarde por Lisa Lisa, ha antagonizado con policías y mafiosos por igual. Además es un individuo mal hablado, y regularmente se burla provocando a sus enemigos, disfrutando agraviándolos. Se burló notablemente de Kars cuando lo lanzó al espacio, alegando haber planeado de nuevo todo desde el principio solo para fastidiarlo es un hombre con un sentido del humor alegre y que prefiere tontear alrededor a tener cualquier responsabilidad. Por su propia admisión, sus oraciones más odiadas son trabajo duro y trabajar duro, y todavía tuvo que ser empujado a entrenar su talento a mona a pesar de enfrentarse a la muerte segura si no lo lograba y luchar contra Uamuru nuevamente. Tiene un lado bastante ridículo, y pasa la mitad de sus peleas disfrutando de haber superado a su enemigo actual con esquemas increíblemente alocados, que toman a sus adversarios por sorpresa por lo absurdo que sus planes son a primera vista. Siendo un presumido, a Joseph le gusta ser el centro de atención y no podía soportar que su rival Kaisar tuviera una técnica especial. Con su talento de prestidigitación, mezcla su naturaleza jactanciosa y su amor por las jugarretas en una herramienta peligrosa en la batalla. Al comienzo de su aventura, el único rasgo redentor de Joseph es su devoción a su familia y amigos. Se preocupa profundamente por su abuela Erina Joestar, y estuvo profundamente enojado cuando un gánster tuvo el valor de mencionar la muerte de Speedwagon antes de ella, lo que la alteró. También se preocupa por su tío Speedwagon, que él considera como un padre y su desaparición le empujó a salir a buscarlo en México. También tiene un don para hacer amistad con la gente. A pesar de haber robado su billetera, rápidamente se hizo amigo de Smokey Brown y no podía tolerar la discriminación racial contra él. De la misma manera, se hizo amigo de Kaisar Cepeli y Lisa Lisa, aunque tuvieron comienzos difíciles. Incluso llegó a respetar al hombre del pilar llamado Wanwu, y le dio un último saludo a medida que expiraba. Durante el transcurso de esta parte 2, aunque nunca perdió realmente su actitud general, se convirtió en un héroe fuerte y centrado. Concordando con su destitución de cualquier tipo de disciplina, Joseph cree que cualquier cosa es justa en una pelea, siempre y cuando uno no sea innecesariamente cruel. Esto resulta en que él sea un tramposo y una vez esto le ganó un regaño cuando trató de subir el pilar de escalada infernal usando una cuerda en vez de usar el amón como se pretendía. Posee un peculiar sentido del honor, reconociendo los movimientos socavados de Esiris y como algo noble, ya que los hizo por sus camaradas hombres del pilar. Sin embargo, cuando Karsa puñaló a Lisa Lisa por la espalda, estuvo furioso ya que así manchó la memoria de su compañero Wanwu. En consecuencia se podría decir que valora mucho el compañerismo. Joseph es bastante flirteador. Regularmente comenta sobre la voluptuosidad de las mujeres y fue audaz en su coqueteo con la que sería años después su futura esposa Suzy Q. Su comportamiento antagónico hacia Kaisar pudo haber sido por celos mayormente porque él podía seducir a las chicas tan fácilmente. No sabiendo que Lisa Lisa era su madre, disfrutó espiándola y cuando prácticamente se reveló como su madre, le preocupaba más su edad real. Se revela en una secuencia retrospectiva que Joseph colecciona historietas y fue un fan de Superman cuando era joven. Se convierte en un fan de las obras manga de Rohan Kishibe cuando es mucho mayor. Joseph es mucho más responsable que en Battle of Tendenky, siendo más proactivo en su trayecto hasta Egipto, y también a veces recordando a sus compañeros más jóvenes de sus objetivos cuando están distraídos. Años de paz y la aparición de los stands mucho más extraños que los seres contra los que luchó de joven, significan que Joseph perdió algo de su talento en engañar a enemigos más fuertes, y es a menudo la víctima de los stands con que se encuentra. Sin embargo, no ha perdido todas sus habilidades, y todavía es capaz de engañar a ciertos enemigos, habiendo engañado con éxito a Telenze T. Darwee, y además poder descifrar los límites de la habilidad para detener el tiempo de The World de Dio. Al momento de su muerte, Joseph le dio un consejo final a Jotaro, también diciendo que él tuvo mucha diversión durante su viaje de 50 días con su nieto. Sin embargo, como se revela en Diamondi sombreacable, Joseph, sin decirle a nadie, tuvo una aventura con una mujer japonesa. No están claros los detalles de cómo pasó. Pero de esa relación nacería su hijo, Josuke. En Diamondi sombreacable, su avanzada edad ha debilitado su mente y parece que se ha vuelto algo senil. Joseph es ahora un hombre pacífico e incluso de poca fuerza de voluntad, incluso aceptando tristemente la demanda de Josuke de que no interaccione con su madre. A pesar de esto, Joseph sigue siendo un anciano bien intencionado que está dispuesto a arriesgar su vida por los demás y es lo suficientemente considerado como para ofrecerle algún consejo a Yukako sobre su enamoramiento. Vivir en Morio parece haberle hecho bien. Al final de esta parte, cuando regresa a Norteamérica, está más animado y más feliz, junto con su nueva hija adoptiva, Shizuka Joestar, expresando confianza en la juventud de Morio para la protección del pequeño pueblo. Joseph heredó un potencial innato para el Amon y sus capacidades de su abuelo, Jonathan Joestar, así como de su madre Elisa Elisa. Adicionalmente, utiliza técnicas comúnmente presentes en la magia escénica para confundir a sus enemigos. Después de su entrenamiento en Amon, Joseph frecuentemente combina su Amon con otros objetos para realizar ataques complejos y creativos. Más adelante durante la parte 3, él demuestra que puede pasar Amon a través de su stand, Hermit Puple. Sin embargo, a medida que envejecía, debido a la negligencia de su entrenamiento en Amon, se convirtió en incapaz de hacer las mismas cosas de las que era capaz cuando era más joven y terminó envejeciendo a un ritmo relativamente normal, a diferencia de otros usuarios de Amon más dedicados, como el caso de Tom Petty, Straizo y Lisa Lisa solo para nombrar algunos. Hermit Puple es el stand de Joseph Joestar que desarrolla cuando el cuerpo de Jonathan es manipulado por Dios. Consiste en un racimo de tallos espinosos que se envuelven alrededor de su mano cuando Joseph lo materializa. El poder especial de Hermit Puple le permite a Joseph proyectar imágenes a distancia de personas, lugares y cosas de interés por medio de una fotografía. Esta habilidad es llamada psicografía. Su stand le es útil también como látigo para atacar y colgarse de salientes y cornisas por su larga longitud, además de que puede igualmente canalizar su Amon por medio del stand. Y su técnica secreta es la técnica familiar Joestar, que consiste en huir o escapar de momentos difíciles. Joseph usa esta técnica al huir en su pelea contra Straizo y también la utiliza en su lucha contra Kars. Bueno amigos muchas gracias por ver este video y gracias por hacer que llevemos casi a los 500 suba, bueno sin nada más que decirle un saludo y adiós.